La sesión especial que realizamos hace pocos días atrás fue en el objetivo de conmemorar el 200 aniversario, o sea el bicentenario de la sesión inicial que se toma como base para recordar el aniversario de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Eso ocurrió el 25 de abril del año 1815, donde la primera junta fue convocada para elegir al día siguiente a quien fuera designado primer gobernador de la provincia que fue Francisco Candiotti. Así que esa es la base que se toma como primer elemento de un ámbito deliberativo que se reunía en la provincia. Y a nosotros nos pareció importante destacar el bicentenario de la legislatura con una serie de actividades y una de ellas la que estamos realizando en el JOL aquí de esta legislatura con esta muestra que va a llevar la permanencia a la misma durante todo el mes de junio. Para que puedan visitarla todos aquellos que estén interesados en reconocer y conocer la historia de la legislatura de Santa Fe. Las intervenciones de los diputados que hablaron en el recinto me exime de una narración pormenorizada de los acontecimientos que conmemoramos hoy. Efectivamente, hace 200 años, la ciudad, el pueblo de Santa Fe, se proclamaba autónoma de la Intendencia de Buenos Aires y ponía en tela de juicio la autoridad del directorio.